El ruido externo Usted puede ahorrar hasta un 70% de consumo energético y reducir de manera considerable el ruido externo. Dos cristales separados por una cámara de aire reducen el ruido ambiental e impiden la transferencia de calor. Aluminios del Maule cuenta con una planta exclusiva para la fabricación de ventanas con termopanel. Aluminios del Maule, apoyo y servicio en las terminaciones del hogar y la oficina.